Sí, qué tal, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. La verdad que sí, queda muy poco, cuenta regresiva para lo que es todo de pista, tanto sea Campeonato Argentino, Mundial y Panamericano. ¿Cuándo partís al Campeonato Argentino y hasta cuándo? Y bueno, sé que tenés la agenda bastante completa. Sí, la verdad que por un lado mejor porque está todo seguido. Primero tenemos el Campeonato Argentino en los días 23, 24 y 25 de octubre, la cual que vamos a participar nada más que en la persecución individual porque termina el día sábado y el 24, el mismo sábado, estamos partiendo para Cuba, al Campeonato Panamericano, que se realiza desde el martes 26 hasta el 30 de septiembre. Todo eso en La Habana, en Cuba. Y después, bueno, venimos el día 2 a Argentina, volvemos a Córdoba, que de ahí partimos y bueno, estamos cuatro días en Argentina y partimos para el Mundial en Manchester, Inglaterra. ¿Qué fecha tiene el Mundial? El Mundial arranca el día 10, nos vamos el día 6 y estoy corriendo el día 11. O sea que llegamos unos cinco días de anticipación como para ir conociendo lo que es pista y clima y demás. Así que creo que vamos con cuatro o cinco días como para estar bien. Eso en el mes de octubre, ¿no? En el mes de octubre. Arranca el 10 de octubre con lo que es velocidad y kilómetro y 750 metros. Y después, bueno, el día siguiente, que es un miércoles, arranca lo que es persecución y después así sucesivamente con scratch y vueltas puntables, que son las tres pruebas que voy a estar participando en el Mundial. Bueno, sabemos de tu trabajo, cómo entrenás, sabemos que entrenás al mediodía, que vas a Rafael, le das en la ruta todos los días. De los tantos años de experiencia y tantos campeonatos que ha ganado y tantas medallas que hoy tenés en tu carrera, ¿cómo estás esta vez, este año 2011, cómo te sentís para ir a competir de nuevo? ¿Estás bien físicamente? ¿Estás con mucha confianza? Sí, yo creo que después de que pasó todo el año pasado, nos propusimos con el técnico prepararnos mejor que nunca. O sea, siempre nos preparamos bien, pero bueno, este año lo que hicimos fue una buena base de preparación, que es todo lo que es trabajo de mountain bike, todo terreno. Así que, bueno, fuimos a correr carreras importantes. A Córdoba, estuve en la parte de Entre Ríos una semana entrenando allá. Así que, bueno, yo creo que eso fue lo principal para estar bien, como estoy este año. Creo que de todos los años este es el mejor año que estoy. Así que, bueno, aprovecharlo y, bueno, ojalá pueda tener suerte, a pesar de que es un campeonato del mundo, que es donde apuntamos que fue campeonato del mundo, voy a ser uno de los candidatos. Así que, bueno, vaya a estar muy marcado. Así que, bueno, vamos a tratar de dejarlo mejor. Daniel, sabemos también que vas a defender el título en una nueva categoría, Master B. Sí, es así. Sí, siempre me preparo para lo que es persecución y las dos veces que fui salí cuarto. Así que, bueno, este año el objetivo es lograr, si se puede, una medalla en lo que es persecución individual. Y, bueno, obviamente en las pruebas de scratch y puntable hacerlo mejor, ¿no es cierto? Pero apuntamos a una medalla a la persecución. Así que, bueno, es por eso que hicimos la preparación que hicimos y los tiempos se están dando, así que creo que vamos a andar bastante bien. Daniel, desde este campeonato argentino que se viene hasta lo último en Inglaterra, ¿te acompaña un equipo en especial, el profesor, tu entrenador, otros corredores? Sí, en realidad somos de la zona al Panamericano, va uno de Río Tercero, uno de Moldes, uno de Rafaela, y el técnico y un mecánico, y yo, ¿no es cierto? Y después al Panamericano va un grupo de Buenos Aires también, que terminan de correr el campeonato argentino, nosotros nos vamos el día sábado, y después sale otro vuelo del día domingo a la madrugada, un día después que nosotros, que parte el otro grupo que son la gente de Buenos Aires. Bueno, y el agradecimiento seguramente a algún sponsor, y bueno, a la familia, a todos los que colaboran contigo, ¿no? Sí, estoy en eso, la verdad que ya tuve la suerte de estar pudiendo hablar con Miguel Leritier, que es uno de los jefes de Leritier, y bueno, tuve el apoyo de ellos. Tengo que ir a hablar con Omar, que seguramente vamos a tener el apoyo, Omar Príncipe, y también, bueno, Mauricio Colombo de San Carlos Sur y Carlos Chavarini van a estar presentes seguramente. Daniel, entre Cuba e Inglaterra, ¿cuántos días vas a estar fuera de San Carlos, de Gessler? Sí, casi un mes, parto el día 21 y llego el día 18 a coro, así que voy a llegar el 19, casi un mes, 28 días, y bueno, dejando muchas cosas de lado, el trabajo, la familia, así que bueno, vamos a tratar de darle la recompensa a todos. Bueno, mucha suerte, Daniel, sabemos del sacrificio tuyo y las alegrías también para toda esta comunidad de Gran Zona, saber que tenemos un campeón del mundo y que debemos entrenar y con esas ganas. Recuerdo el año pasado, dijiste, no sé si el 2011 voy a correr, se nota con las pilas muy cargadas. Sí, pasa que uno siempre dice así después, cada vez que llego acá a entrenamiento, digo, no, este año es el último año que me preparo porque es mucho sacrificio. Irme a San Rafaela tres veces por semana, una hora y media de viaje, entrenar tres horas, entre tres y cuatro horas, y volver acá casi de noche cuesta un montón, no solo a mí, sino a todo el entorno mío. Pero bueno, es algo que no sé si lo voy a poder dejar hacer alguna vez, al menos de pedalear, correr a este nivel, tal vez sí, pero bueno, dejar de pedalear creo que jamás.